Y este es para ti, un pequeño obsequio de mi amor, pequeñita Hoy ya no se escriben cartas para enamorarse, hoy ya las flores no se ven Donde ha quedado aquel romance Ya no existen los poemas para conquistarse, ahora se mandan soloméis Ya nadie entrega chocolates, pero me niego a renovarme, es mi manera Te lo confieso que quisiera, amarte a la antigua, entregarte mi vida Llenarte de rosas, cantarte canciones, pintarte caricias Amarte a la antigua, robarte sonrisas, tomarte la mano, abrirte la puerta, escribirte Poesías, amar como antes Ahora los amores duran solo un instante, pero lo nuestro es al revés Cada minuto es importante Pero me niego a renovarme, es mi manera, te lo confieso que quisiera Amarte a la antigua, entregarte mi vida Llenarte de rosas, cantarte canciones, pintarte caricias Amarte a la antigua, probarte sonrisas, tomarte la mano, abrirte la puerta, escribirte Poesías, amar como antes Eres justo como te soñé, tú no sabes cuánto te esperé Y deseo para siempre Amarte a la antigua, entregarte mi vida Llenarte de rosas, cantarte canciones, pintarte caricias Amarte a la antigua, robarte sonrisas, tomarte la mano, abrirte la puerta, escribirte Poesías, amar como antes Amarte a la antigua Amarte a la antigua, daarna Gracias por ver el video.